Que está presentando una impugnación porque él supone que se han dado un incremento en el costo o en la inversión de la campaña política. Vamos a ver, sin entrar en el tema en mención, hagamos la docencia, magistrado Valdés, porque yo sé que usted no puede entrar al fondo del asunto. ¿Cómo se manejan estos temas realmente? Bueno, buenos días, Álvaro, antes que nada, y gracias por la oportunidad de estar acá con tu radio escucha o video escucha también si tienes algún... Sí, sí, estamos en redes sociales. El tema de las impugnaciones es parte del proceso aquí y en todas las elecciones del mundo. Y por suerte a nivel de la elección presidencial donde ha habido alternabilidad del poder en los últimos 30 años, siempre se han enfrentado la necesidad de tener que resolver impugnaciones, ya sea para el cargo de diputado, alcalde o representante de convenimiento. Esta no es la excepción. Y las razones... Debo comenzar por crear conciencia con la ciudadanía. La radio escucha porque muchos se olvidan que ahora hay, a diferencia de las primeras décadas, hay dos instancias en donde, pues, para dar más garantías, y lo comenzamos así en materia penal electoral, la iniciativa del mismo tribunal, ahora en materia administrativa electoral hay dos instancias. Una que son las de los jueces administrativos electorales, que existen en paralelo con los jueces penales electorales. Existen, en la primera instancia la admiten, la deciden ellos. Ellos, estos juzgados, que son cuatro, están en manos de juezas, las cuatro. Ellos, ellos deciden, desde la elección pasada, esto es nuevo ahora, ya deciden si admiten una demanda, si la rechazan de plano, o si se le da el curso correspondiente a una de estas dos opciones. Y quien se considera afectado por esa decisión, entonces es que decide o no recurrir al pleno a nivel de engrado de apelación. Así que, las razones por las cuales una juez, una jueza, un juzgado, rechaza, una de plano, una impugnación a cualquiera de estos cargos, es algo que está sujeto, y ya se han anunciado apelaciones, es algo que se tiene que examinar aquí a nivel de pleno. Así que, yo no puedo entrar a valorar si una razón que fue utilizada, o varias razones que fueron utilizadas por los juzgados de primera instancia, en una entrevista, es valedera o no, porque ese es precisamente el objeto del análisis de la apelación. Así que, pero pues, que comprendas que no puedo adelantarte en ningún criterio, ni siquiera en teoría, porque estaría arriesgando a quedar precisamente, entonces, objeto de recusación por haber adelantado criterio. Lo que sí te puedo decir es que tenemos menos impugnaciones en general, pero más impugnaciones a nivel de diputado. En el, los resultados de la última elección, en 2019, fue que se recibieron 54 impugnaciones, 18 para diputados, 6 para alcaldes, y 30 para representantes con regimiento. De esas, solo dos fueron acogidas, una para diputados, y la otra tuvo que ver con algo mucho más fácil de decidir, porque fue un candidato de San Pablo Viejo de David, que había ganado la elección, que durante todo el proceso había estado enfrentando una, un proceso penal, y que, días antes de la elección, quedó en firme, esa decisión en su contra. Así que, pasada la elección, llegó la resolución ejecutoriada de parte del juzgado respectivo, y se le tuvo que inhabilitarle para ejercicio del cargo, y entonces se subió a la suplente, o al suplente, a que ejerciera el cargo. Ese es un caso, pues, que, con un mandato constitucional, así como ha ocurrido en esta elección pasada, creo que cerca de 20 casos, ocurrió con candidatos, que habían declarado bajo juramento, que no tenían impedimento, y resulta que cuando fuimos a verificar a la DIJ, sí salió su historial penal, en donde tenía condenas, que lo inhabilitaban, para el ejercicio del cargo de elección popular. Así que, tienes que comprenderme que no puedo... No, totalmente. Por eso le decía, sin entrar al fondo, que nos hiciera una explicación, en torno al tema, pero, está claro. Magistrado, hay una duda, también en la población, en cuanto a la fianza, que se consigna, de los 25 mil dólares, en qué momento, la cobra, el demandado, si hay una decisión en firme, en contra, o cuando se rechaza, y lo otro, si se le está dando la celeridad, a estos procesos, para que el primero de julio, la asamblea pudiera estar, en el caso de las impugnaciones a diputados, conformada con sus 71 diputados, señor Valdés. Sí, los juzgados, los cuatro juzgados, están trabajando, siete días a la semana, sin un día de descanso, y, así que, la celeridad, está comprometida, están haciendo análisis, y, de manera intensa, para, hacer un mayor esfuerzo, para poder evacuar, ya sea rechazando, o admitiendo, o para ir a audiencia, a la brevedad posible, y, la otra, la primera pregunta, era cuál? El de los 25 mil dólares. Ah, sí, bueno, la norma dice, que si una, eh, un impugnante, es objeto de rechazo, de plano, de su impugnación, y él apela, y en la apelación, esa decisión del juzgado, de primera instancia, es confirmada, él pierde, la fianza, al beneficio, de la persona, que impugna. También hay casos, de temeridad, donde hay que calificar, eh, una demanda, que por razones de forma, logra ser admitida, pero, que resulta, que no, digamos, que, carece, de ningún fundamento, en esencia, si bien en la forma, pudo haber cumplido, entonces, también puede ser, calificada de temeraria, y entonces, la impugnación, la fianza de esa impugnación, va a favor del impugnado, ¿no? ¿no? Gracias.